Le pega con la pierna derecha a Ferrari, lo había habilitado muy bien, apareció por sorpresa el volante reemplazante de Almeida y en consecuencia River se coloca en ventaja por un tanto contra cero. Pero fue el espacio que abrió Ferrari para que concretara a Franchino con una magnífica presencia. En pocos minutos ingresa, le pegó de derecha, lindísimo gol.